¿Cómo se explica los 20 puntos de diferencia en Rosario del peronismo? Digo, con un contexto de que el peronismo no gana la ciudad del 73, de que le costaba mucho hacer pie en Rosario, de repente fue una de las ciudades que le dio mayor contundencia a la victoria de Fernández Fernández. Nosotros ya en la elección del 2017, el piso de nuestra propuesta política fue alto en la ciudad de Rosario, y después en esa ventana que se genera entre la devaluación de abril del 2018 y el acuerdo con el Fondo Monetario, se dispararon las opiniones negativas de los rosarinos respecto de Macri. Siempre fue la ciudad donde Macri peor estuvo. Le costaba hacer pie, pero había una expectativa para con él, era como que no te quiero del todo, pero bueno, te voy a dar un crédito más. Nosotros en aquel momento empezamos a hacer un observatorio interno de opinión pública, y ya en aquel momento nos daban que dos tercios de los rosarinos tenían una imagen negativa respecto a la política económica de Macri. Hoy los datos son apabullantes, no solamente en términos negativos, sino que el 40% de los trabajadores tienen miedo de perder el trabajo. Un tercio de los rosarinos tuvo que achicar las porciones y raciones de comida a sus hijos porque no alcanza la guita. El 57% de los rosarinos está endeudado y dentro de ese 57% el 60% se endeuda para gastos cotidianos y pagar tarifas. A ver qué dato es, el 57%... El 57% de los rosarinos está endeudado. ¿Para qué se endeuda? El 54% de los que se endeudan se endeudan para pagar tarifas y solventar gastos corrientes. Es la contracara de que la plata no te alcanza, Mauricio. Y me parece que todo eso tiene claramente expresión política, la tuvo el 11 de agosto, y yo creo que vamos a tener una excelente elección el 27 de octubre para que Alberto sea definitivamente presidente.